Skip, skip, it's how we do with the new plus, guess I Na, 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 na Na, 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 na Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo Aquí todo el mundo vacila, muévelo No vamos a parar Rompemo' la fiesta, muévelo Somos la candela, muévelo Disculpe, señor oficial, muévelo Hoy vamos a rompear Esto es tan duro, esto no está easy En la discoteca hay un apocalipsis Y el booty que tú tienes, baby, es un arma Toda la nena ready, niki, ya apretó la alarma Pa' que baje, prueba este veneno que te traje Y nos va a llenarte ese garaje A tu cuerpo le hago un homenaje DJ, suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos al flow No le bajes que este ritmo suena cómodo Suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos No le mando Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo Aquí todo el mundo vacila, muévelo No vamos a parar Rompemo' la fiesta, muévelo Somos la candela, muévelo Disculpe, señor oficial, muévelo Hoy vamos a rompear Mami, síguelo No me tranco, rebótate a esas nalgas Como si fuera un check en blanco Quédate con el club, meneando todo ese plástico Tiro pa' atrás Yo te voy a empilo, automático e inquieta Tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta Más eléctrica que una pista de vigueta Hoy tú la perra la sacaste en la gaveta Veta, veta, veta DJ, suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos al flow No le bajes que este pa' bailar lo cómodo Suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos Pumba la casa con la luna, yeah Arriba, muévelo Con todo el flow en el aire Muévelo, ahorita el mundo vacila Muévelo, no vamo' a parar Rostemo' la fiesta Muévelo, somos la candela Muévelo, disculpe, señor oficial Muévelo, hoy vamo' a rompear Na, 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 na Na, 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 na No vamo' a parar Na, 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 na 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 Hoy vamos a rompear Toda la mano pa' arriba Muévelo Con todo el flow en el aire Muévelo Aquí todo el mundo vacila Muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo Somos la candela Muévelo Disculpe, señor oficial Muévelo Hoy vamos a rompear